En Carazo, campaña electoral sin problema. Mientras el material electoral sigue en buen reguardo, partidos políticos, entre ellos el FSLN y el PLC, continúan con actividades de campaña. Aunque el candidato de cabecera de este partido opositor, Ingeniero Mariano Guerra, dijo que este domingo le tocó cierre de campaña. Bueno, nosotros hoy, domingo 28, estamos cerrando campaña con la entrega de las credenciales a todos los fiscales de mesa de nuestro glorioso Partido Liberal Constitucionalista. Metimos un permiso a la policía para que nos cerraran la calle y para que nos acompañaran en la caminata. Y yo lo que tuve fue una información de que si nosotros salíamos a la calle nos iban a agarrar a la pedrada. Entonces, como andan jóvenes, ancianos, hay muchos niños que la andan acompañando a sus padres, que son fiscales. Entonces, quisimos evitar un derramamiento de sangre por la intolerancia del Frente Andinista de Liberación Nacional. Nosotros no vamos a arriesgar a nuestra gente por un cierre de campaña, por una caminata en la calle. Las calles son libres de todos los nicaragüenses, pero estos señores no permiten que lo recorran los partidos de Bogotá. Sin embargo, nosotros estamos haciendo un feliz cierre de campaña con la música, vamos a tener un almuerzo con la presencia de nuestros fiscales y otros invitados y amigos correligionarios que nos están acompañando este día. Por su parte, el partido de gobierno, cuya fórmula es Carla Zúñiga y Mariano Madrigal, este lunes sostuvieron encuentro con alumnos de los quinto años del Instituto Juan José Rodríguez y la modalidad sabatina Ramón Matus. A ellos le explicaron que de ganar las elecciones el 4 de noviembre, continuarán con los beneficios, entre ellos el bono solidario para los bachilleros. Para Noticias 12, con la edición de Francisco Roja, en Carazo informó Manuel Joaquín Medrano.